Don Ramón Guidetti el obispo de Livorno, Toscana, Monseñor Simón Giusti, ha procedido a la excomunión del sacerdote italiano Don Ramón Guidetti por difundir falsedades sobre el hecho de que el Papa Francisco fue elegido en 2013 con un procedimiento inválido y equipararlo con una suerte de antipapa. Afirmó que Francisco no es el Papa sino un usurpador durante su homilía de la misa de fin de año Guidetti, que ya está destituido como párroco, sostuvo que Francisco es un jesuita mazón vinculado a las potencias mundiales, según recogieron los medios locales. Te puede interesar, el Cristo Redentor se iluminó con la 10 en honor a Pelé en el primer aniversario de su muerte Lalo, porque Pedro ya no es un santo. Y las llaves porque el buen Benedicto hablando de Ratzinger se las quedó, dijo el sacerdote. En su homilía, explicó que recientemente un rayo ninguna noticia.